¡Hola Supplies! Aquí estamos otra vez con los tutoriales. Por ahí estaba leyendo los comentarios, alguien comentó que querían el requinto, el tutorial de mi riqueza de los plebes de rancho, vi que tenía un chingo de likes ese comentario y bueno decidí por tener un chingo de likes agarrar ese comentario, esa canción y hacer el tutorial de mi riqueza de los plebes de rancho. Lo voy a hacer, aquí lo traemos, la canción es tono de fa mayor en un tercer traste, vamos a poner el cap y vamos a hacer como fuera re. Ok, voy a hacer el quinto rápido y luego lo comenzamos a explicar. Comenzamos. Bueno pues, llevamos el riquito rápido y luego vamos a empezar a explicar paso a paso. Comenzamos. Bueno pues, vamos a hacer esta parte que viene siendo, vamos a hacer un deslizamiento de aquí hasta aquí. Ok. Primera parte. que otra vez. En esta parte vamos a hacer unos deslizamientos también. vamos a hacer un deslizamiento de la segunda parte. Vamos a hacer la primera parte y nos vamos a pasar para la segunda. Segunda parte. Otra vez. Otra vez. Tercera parte que es lo último. Ok. Ok. Vamos a hacer el riquito completo bien despacio. Comenzamos. Y un arreglito que le mete por ahí, que es este. que vamos a hacer el riquito rápido. Así que vamos a hacer el riquito rápido. Música Bueno plebs, ha acabado el tutorial de mi riqueza de los plebes del rancho Espero les guste, antes de disparar el video quiero mandar un saludo especial para Juan Diosdado Para Carlos Romero, para Eduardo Escarceja Para Rob V, el de las cuatro cuentas Y para Irving Vegas Rivas Saludos especiales plebs, no se te olvide de suscribir al canal si no lo han hecho Nos vemos en el próximo video de tutorial